Antes de comenzar la ceremonia, quisiéramos que todos los que están acá presentes, familiares y amigos, les brindáramos un gran aplauso a Luis y a Carolina, quienes el día de hoy ya deciden unir sus vidas ante la ley. Año 89, sala del primero E, el grandioso E. Sin saberlo, una pequeña niñita con chasquilla y pelo largo se convertiría en mi primera amiguita en el colegio, con la que pasaríamos fines de semana en su casa de Raúl Labé jugando. Tantas anécdotas, risas, más bien carcajadas, llantos, carretes, personajes, situaciones, pichichos y recuerdos que claramente suelo tener yo más presente y que han escrito nuestra historia y nuestra amistad. Mi Rusia rica, desde aquella vez, ya han pasado 25 años, brisa. La Cali y sus romances rompe corazones y con personalidad la cabra chica. Hasta que apareció Don Luis, nuestro querido Gabriel, quien llegó con su humor diferente que el que encajó perfecto con el grupo de irónicas y orianas y con sus ideas tan incorruptibles respecto al matrimonio. Y aquí te tenemos, tantas discusiones fundamentalistas sirvieron después de todo. Y aquí estamos hoy, celebrando un momento que en algún minuto vimos tan lejano y que para Micalito quizás fue un lindo sueño y ahora está una bella realidad. El matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen, actual e indescribiblemente y es para toda la vida. Es con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente el uno al otro. Son una mareja de partners, cómplices, compinches, amantes, amigos y hasta como se dice en mi rubro, o como ya lo va a aclarar el señor del registro civil, coños. Ante mí, oficial civil, comparecen los contrayentes y exponen el deseo de poder unirse en matrimonio. Luis Gabriel Silva Lisboa, Carolina Andrea Renjifo Muñoz. Mi amiguita querida, le quiero desear toda la felicidad del mundo, que me alegro mucho de estar aquí presente y de haber sido testigo todos estos años, de su amor, de su alegría, de lo que emanan ustedes dos como pareja y que sea lo mejor, lo mejor para ustedes. Yo les quiero desear lo mejor, estoy con ustedes desde que partieron, de hecho ahora vivimos en el mismo edificio, así que los voy a seguir vigilando. Suerte. Es una maravilla ser parte del inicio de esta nueva etapa, porque si bien tiene una historia de muchos años, ahora comienza un nuevo capítulo. Estoy feliz por ambos, pero por sobre todo, por mi amiga preciosa, mi Rusia, o la RENJI, como le decíamos en el colegio. Que esas miradas sigan siendo suficientes para reposar una sonrisa o incentivar un beso. Que la pasión jamás se acabe y que lleguen pronto los sobrinos. Y a seguir celebrando la felicidad y el amor. Los quiero, cabros. Tantas conversaciones sobre el matrimonio, nos reímos, discutimos, y yo creí que este día, digamos, nunca iba a llegar, ya era algo que yo pensé que nos quedábamos así. Y me alegro que hayas decidido esto. Tienes una hermosa mujer a tu lado. Juntos son una preciosa pareja, preciosa pareja de amigos míos. Los quiero mucho. Espero, les deseo la mayor prosperidad en este gran camino que están tomando, la gran decisión. Espero que en esta decisión de familia pronto lleguen, sea grande, lleguen los turritos. Y, bueno, los quiero mucho. Y siempre, como dijo Otoño, si bien yo no vivo en el departamento de ustedes, vivimos cerca. Por lo tanto, siempre me van a tener a su lado como yo lo estuve a su lado. Los quiero mucho y les deseo la mayor otra felicidad. Don Luis Gabriel Silva Lisboa. Usted, ¿desea contar el matrimonio con Carolina Andrea Rengifo Muñoz? Sí, quiero. Carolina Andrea Rengifo Muñoz. ¿Desea contar el matrimonio con Luis Gabriel Silva Lisboa? Sí, quiero. Bueno, estamos acá. Para todos los que no creyeron, estamos acá. Nada, que estoy muy emocionado. Y que te quiero mucho. Que esto sella nuestro compromiso que tenemos hace ya muchos años. Y que la idea es que seguir como hemos seguido hasta ahora, pasándolo bien. Y queriéndonos mucho, más que nada de eso. Te quiero mucho. Aquí estamos. Bueno, esta argolla simboliza nuestra unión que ya tenemos hace mucho tiempo. Simboliza nuestro amor, todo lo que nos queremos. Lo bien que nos hemos llevado todos estos años. Y estoy feliz que encontré un hombre como tú. Estoy contentísima en este momento, así que es lo mejor para nosotros. Y se me olvidó decir algo. Está ahí preciosa. Luis y Carolina, han decidido unirse en matrimonio. Han hecho postura a sus argollas. Ahora, por favor, los dos reciben esta libreta. Y por lo que me confiere la ley, lo declaro marido y mujer. Que sea muy feliz y que Dios los bendiga. Gracias. Por favor, por decirlo. Gracias. Yo. Yo. No, no.